Por medio del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, SINAPRESE, el Gobierno de Guatemala obtuvo múltiples logros durante la Semana Mayor, gracias a la coordinación y el apoyo interinstitucional por un descanso en paz y sin incidentes. De tal cuenta, se ofreció asistencia a 18,824 personas en servicios prehospitalarios, asistencia vial, seguridad e información. Los resultados se dieron gracias a la instalación de 15 campamentos y 8 puestos de control y prevención, ubicados en lugares estratégicos a nivel nacional. El plan contó con la participación de 24 instituciones gubernamentales y privadas, así como el apoyo de los gobiernos locales. Se atendieron en todos los puestos y campamentos los servicios de atención prehospitalaria, seguridad, atención vial e información. Tenemos nuestro consolidado general hasta las 10 horas del día de hoy de 18,824 personas atendidas, 79 personas heridas, 10 personas fallecidas, 125 personas hospitalizadas, 106 personas desaparecidas, en su mayoría niños, 17,426 servicios de información y 271 atención vial. Datos del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, dan cuenta que la afluencia de visitantes y extranjeros aumentó en 33% en comparación al 2017. Que durante la semana mayor la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros creció comparada con el mismo periodo del año anterior, superando nuestras previsiones con un total de 3.065.918 turistas nacionales y extranjeros. Estimamos que la derrama económica fue de 2.751 millones de quetzales, la cual llegó a las comunidades, hospedajes, empresas de transporte aéreo, terrestre, acuático, guías de turismo, restaurantes, expendios de combustible, sitios arqueológicos y un largo etcétera de a todos los que les llegó la derrama económica. En seguridad, gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad y de las requisas que se realizaron en los sistemas penitenciarios, así como de la presencia policial en los centros turísticos, se tuvo una reducción del 33% en el índice de homicidios. Obtuvimos afortunadamente un 36% de reducción en el índice de homicidios en este periodo y eso fue a través de las actividades coordinadas que se hicieron tanto a nivel investigativo como a través de la serie de requisas que desarrollamos en los sistemas penitenciarios que ustedes habrán visto en los medios. Por aparte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para evitar incidentes, fue drástico al sancionar a pilotos que incurrían en irresponsabilidades al conducir automotores del transporte público. Así, por medio de la Dirección General de Transportes, desarrolló 91 operativos contra buses extraurbanos, donde se supervisaron 1.676 buses. Con la Dirección General de Transportes, se llevaron a cabo 91 operativos con buses extraurbanos. Se supervisaron 1.675 buses, de los cuales se obtuvieron 43 remisiones, 18 por falta de registro de pilotos, 10 por sobrecarga, 4 por falta de seguro, 5 por transporte de carga, por circular en horario sin restricción. En cuanto a la atención hospitalaria, el Ministro de Salud, Carlos Soto, dijo que el sistema de salud atendió a 9.922 personas por accidentes automovilísticos, heridas por arma de fuego, intoxicaciones por alcohol, entre otros. Mucho intoxicado, yo lo había dicho con anterioridad, más que todo intoxicaciones por alcohol, en total 332. Y si tuvimos más ingresos, eso les quiero dejar claro, empezamos una semana antes, nosotros en los hospitales siempre empezamos una semana antes nuestras alertas. Entonces, esa semana antes que la empezamos, hasta el día de hoy que la finalizamos, hemos tenido 9 mil 922 pacientes en todos los centros de salud a nivel nacional, más que los años anteriores, dos factores, uno de ellos es que vino más gente, más de tres millones de personas y aunque hubo mucho más control, ustedes siempre el problema de las intoxicaciones por alimentos y bebidas alcohólicas nos rebasa. Gracias. Gracias.